La música La música, el arte de combinar los sonidos en una secuencia de tiempo, donde melodía y ritmo, atendiendo a las leyes de la armonía, produzcan un efecto estético agradable al oído, hoy es un principio que muchos artistas olvidan, imbuidos por la creación de géneros musicales alejados del buen gusto de aquellos que sí aprecian la buena música. Razón por la que el creador que respeta los valores musicales de sus antecesores tiene en sí mismo un doble mérito. Es el motivo por el que valoro de forma positiva, a la vez que siento, gran respeto y admiración por el trabajo musical de David Álvarez, tanto en su condición de líder de la agrupación Juegos de Manos, como en su faceta de cantautor. La obra de David Álvarez, así como su trayectoria musical, de sobra es conocida por los amantes de los géneros bailables, la trova tradicional y la canción cubana. Desde sus mismos inicios de carrera discográfica, en 1995, con el disco Rima Sonis, grabado para el sello Art Color, dejaba bien clara su intención de ofrecer un trabajo serio en el rescate de los valores de la identidad más auténtica de la música cubana. Luego le continuaron los discos Mundo Loco, y son demasiado, grabados por la casa discográfica inglesa To Me Music, y es con el disco Deuda, David Álvarez canta Luis Marchetti, grabado para el sello Beast Music, donde el artista hace gala de su espíritu de búsqueda y rescate de aquellos boleros de tan relevante compositor que marcaran una importante etapa de la música cubana, a la vez que rendía un merecido homenaje. Los discos clandestinos, grabado en 2013 para el sello To Me Music, Somos Cuba, grabado en 2017 para el sello Green, bajo la licencia exclusiva de Sony Music España, Sonis in Blue, grabado en 2019 para el sello Producciones Colibri, Mamazonga, grabado en 2020 para el sello Beast Music, y el disco Déjame Cantar, grabado en 2022 para Alegrén, reúnen tantos temas como géneros musicales que reafirman a David Álvarez como uno de los creadores contemporáneos más prolíferos del panorama musical cubano. Como inquieto e incombustible generador de obra de alta calidad, David, una vez más, se nos presenta como el importante e imprescindible investigador de la música cubana que es, al proponernos su nuevo disco, Boleros con Swing, grabado para el sello Colibri y que verá la luz próximamente. En este disco encontraremos la utilización de letras y melodías de reconocidos boleros, adecuados y ejecutados al mejor estilo del swing, ritmo que caracterizara la sonoridad de las grandes composiciones de la época de oro del jazz en los Estados Unidos. De este disco, hoy les propongo compartir una pieza que dice mucho de la buena intención de la propuesta. Se trata del tema Silencio, del compositor Rafael Hernández, tema que el realizador Omelio Larralde ha graficado con total maestría. Duermen en mi jardín, las blancas azucenas, los nardos y las rosas, y las blancas azucenas, los nardos y las rosas, los nardos y las rosas. Mi alma, muy triste y pesarosa, a las flores quieren ocultar su amargo dolor. Yo no quiero que las flores sepan los tormentos que me da la vida. Si supieran lo que estoy sintiendo, por mis penas llorarían también. El silencio, que están durmiendo los nardos y las azucenas. Yo no quiero que sepan mis penas, porque si me ven llorando morirán. El silencio, que están durmiendo los nardos y las rosas, los nardos y las azucenas, los nardos y las azucenas. No quiero que sepan mis penas, porque si me ven llorando morirán. Porque si me ven llorando morirán. No quiero que sepan los nardos y las salinas. No quiero que sepan los nardos y las rosas. Gracias.